Todos los días Tu imagen en mi cabeza En un bar te conocí No me da pena Me enamoré de ti ¿Qué importa que tú no me quieras? Si en mi corazón ya vives Y eso cuenta Para que tú me quieras Dime yo qué puedo hacer Para que tú me quieras Fíchame es tu deber Para que tú me quieras Te compro un día de placer Entre más tomo más te quiero Y me dan celos Cuando llego a buscarte Y ya estás con otro No me importa pagar por ti Tú ponme el precio Si lo que deseos tener y te Aquí en mi pecho Para que tú me quieras Para que tú me quieras Dime pues qué debo hacer Para que tú me quieras Véndeme todo tu ser Para que tú me quieras Para que tú me quieras Vamos te invito al hotel Para que tú me quieras 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 Para que tú me quieras